¿Te has preguntado alguna vez cuáles son las 10 mejores películas de la historia del cine? En Supercurioso hemos preparado un ranking teniendo en cuenta las votaciones de los usuarios de IMDB, la mayor base de datos de películas que hay en Internet. ¿Qué películas habrán sido las elegidas? Las 10 mejores películas de la historia. 1. Cadena perpetua. Drama carcelario que cuenta cómo Andy ingresa en prisión de manera perpetua, con el paso de los años va ganándose la confianza y amistad de los presos y trabajadores de la prisión, pero Andy no pierde la esperanza, quiere salir de allí y luchará por ello. 2. El padrino. El jefe de la mafia, Don Vito Corleone, es temido y respetado en la ciudad de Nueva York. Cuando es invitado a participar en el negocio de las drogas, él se niega y otra de las bandas ordena su asesinato. A partir de este momento comienza una sangrienta guerra entre las diferentes familias que gobiernan la ciudad. 3. El padrino 2. En esta entrega del padrino se cuenta cómo Mishael, el nuevo jefe de la familia, se enfrenta a las otras bandas. Y además también narra la historia de cómo Vito Corleone llegó a ser jefe de una familia tan poderosa desde sus humildes orígenes en Sicilia. 4. El caballero oscuro. Aclama de entrega de la serie Batman en la que el superhéroe regresa a Gotham para luchar contra el Joker. Se considera que la interpretación de Heath Ledger como Joker en esta película es la mejor que se ha hecho de este personaje en la historia del cine. 5. Doce hombres sin piedad. En un juicio a un adolescente que supuestamente ha matado a su padre son designados 12 ciudadanos para ejercer de jurado. Todos están de acuerdo en la culpabilidad del joven menos uno de ellos que intentará convencer a todos los demás de su inocencia. 6. La lista de Schilder. El empresario Oscar Schindler monta una fábrica en la que contrata a judíos durante el holocausto nazi. Es su manera de ayudar a que muchos de ellos no acaben en campos de concentración. Gracias a que tiene el favor de las autoridades nazis logrará salvar la vida de muchos de ellos. 7. Pulp Fiction. Sin lugar a dudas una de las películas más disparatadas y trepidantes de la historia del cine. Todo comienza cuando el mafioso Wallace encomienda a uno de sus matones que cuide de su mujer. A partir de ese momento todo se irá retorciendo en un film del que no podrás despegar los ojos. 8. El bueno, el feo y el malo. Quizás se trata del western más famoso de todos los tiempos. Sus tres protagonistas deberán aliarse para encontrar un tesoro que solo juntos podrían encontrar. El problema es que la ambición por la riqueza puede generar traiciones. 9. El retorno del rey. La película mejor valorada de la saga del señor de los anillos. Las fuerzas del bien y del mal se enfrentan a una épica batalla en la Tierra Media en la que hay muy pocas esperanzas de derrotar a Sauron, el señor oscuro. 10. El club de la lucha. Un fabricante de jabón y un trabajador de oficinas se alían para formar un club privado de lucha en el que poco a poco van reclutando a más socios. Pero el objetivo de este club no es únicamente las peleas entre sus miembros. El objetivo es mucho mayor. ¿Cuáles son las películas de esta lista que más te gustan? ¿Cuáles añadirías y cuáles quitarías? Déjanos tu comentario y suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!